Bueno, ya salí, ya salí, ya me la arreglaron, voy para la farmacia de nuevo, espero no tener problemas. Dios mío, yo he caminado hoy lo que no he caminado en mi perra vida. Dios del cielo, le ha dado cuatro vueltas, pero no, hay que hacerlo porque los planes cambian, cuando los planes cambian, Dios hay que decidir, así que vamos a hacer el último intento, el último intento, todo oscuro, ¿verdad? Uy, sí, no sé por qué, pero nada, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, ay, ahora se ve, este, pues nada, voy a hacer feliz y me intento, este, para llevar a mi abuela la receta, y me coge para mi casa, y no he tomado ni café, ni café, así que, nos vemos ahorita, ay, bueno, estoy de esta mañana dando vuelta, buenos días, buenos días, como están, ustedes de esta mañana dando vuelta, después que vine a buscar la receta, y la llevo a la farmacia, me la miraron para atrás, porque el doctor le escribió a Disque algo mal, ya ustedes saben, y como son medicamentos controlados, pues, no me los quieren despachar, así que vuelvo como perro arrepentido para atrás, para que el doctor, me arregle la receta, no, no les digo yo que, es increíble gente, increíble, increíble, pero nada, ya llegué a la oficina, les hablo ahorita, Dios mío, la verdad que la vida es un sacrificio, no me veo, me veo prieta, es que la luz del sol me ve, que hace ver prieta, la verdad que la vida es un sacrificio, pero hay que hacerlo para uno poder conseguir lo que uno necesita, verdad, este, pero ya, ya me dieron el medicamento, ya puedo estar tranquila, pero aquí desde esta mañana, dando vueltas, 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 vueltas y vueltas, pero, ya gloria al señor, pude terminar lo que empecé, así que ya voy para mi casita, comerme algo, porque todo el día de la mañana hoy no ha sido fácil, tuve que ir cuatro veces allá a la clínica, para conseguir esa receta, y estoy con una garra espera, pero tengo las alergias revueltas también, así que, nada mi gente, he puesto mi casa, y a ver si me tomo algo, me tomo algo para, la carracera esta, compre unas, ay, de pepa colmo, se me rompió la bolsa, miren, la bolsa llena de cosas, y se me rompió, pero bueno, allá les seguiré contando, nos vemos, hola, buenos días, buenos días, hoy es sábado, hoy es sábado, sábado, sí, hoy es sábado, y hoy quiero decirles, una buena noticia, eh, como ya ustedes les voy a mostrar ahorita, algo que estoy haciendo, eh, les voy a mostrar, antes de decirles, miren, miren, vámonos por aquí a mostrarles, miren, qué quiere decir eso, que estoy empacando, ya, me aprobaron el apartamento, así que, ya me aprobaron el apartamento, y estoy empacando, ya el viernes me entregan llave, así que, ya, 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 ya tengo, ya mismo estoy engainado, viviendo, cerca de mi familia, estoy poniendo esto, porque, pues este pelo, poseído, pues este pelo poseído, bonito, así, que, eso me voy a hacer, voy, voy a... no軍, no sale un nudo, pero, voy a coger esta caja, para ponerle unos peys, y ponerle a ustedes esta caja para que no se me fonde cuando la llene de cosas así que vamos a ver si esto porque ya no funciona voy a ponerle por aquí por aquí y aquí también es difícil que no se fonde porque yo no soy de ambulancia, yo no soy de la ambulancia pero yo ya me he vuelto un mes más y eso es lo que estoy haciendo pero nada les quería enseñar eso estoy empacando voy a terminar con esto y donde morita bueno aquí seguimos envolviendo los platos, la vajilla este así que yo lo que este video se va a ir de varias partes porque yo no me estoy lavando de todo verdad pero si les quería mostrar que ya estoy en este afán de envolver la losa una cosa que te rompe un poco, que te rompe voy a ir echando aquí es que uno tiene tanto, uno cuando uno se da cuenta toda la porquería que uno guarda cuando uno se va a mirar en una casa de verdad de verdad de verdad que si pero yo no me voy a llevar todo yo voy a paquetar lo que me voy a llevar y ya me voy a llevar todo y voy a llevar todo mucho, mucho, mucho mucho yo voy poniendo ropa encima para que aguanten el golpe porque hay mucho, 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 mucho traste así que ven así va quedando la caja que estoy empaquetando y todavía miren todo lo que me falta pero bueno es parte de todas las que me trajeron ya las llené ahora para conseguir más cajas y si no hagas eso para seguir empaquetando como dice uno pero ya tengo esta tengo que conseguirme un buen té para esta caja porque no pego bien así que esta es la primera parte del vídeo de la mudanza este pedacito yo no les quiero hacer el vídeo muy largo así que ya saben como les explique ya tengo apartamento en guaynabo ya prontito lo que para el fin de semana que viene ya de mudo pero voy haciendo las cajas porque no voy a esperar al último día era para mudarme así que ya como ven ya vacíe bastante los gabinetes estoy bien ya vacíe bastante estoy acá vacíe todos los platos acá ya vacíe casi todo que uno sigue guardando mi gente y uno no dice hay uno no tiene tanta porquería si uno sigue guardando y guardando y guardando por acá pues tengo ya otra caja tengo otra cajita allí la cama pues no sé si tendré la que hacer pero así vamos así que nada mi gente estoy además de feliz un poquito cansada pero es parte de la pero movimiento como quien dice bueno bueno mi gente como ya les expliqué ahorita ya tengo mi apartamento ya prontito me voy de a tu rey paraguaynabo estoy sudando como una yegua loca esa era la noticia que les quería dar que me aceptaron y me van a dar el apartamento o sea ya me lo dieron voy el viernes a firmar y ya pues como les mostré allá ya tengo cajas empaquetadas estoy recogiendo y limpiando según voy guardando y votando voy limpiando el lugar donde tengo las cosas para cuando me vaya no tenga tanto que hacerlo así que nada eso era lo que les quería decir estoy bien potenta por una parte que dejo gente buena en este lugar pero ya es hora de hacer un cambio por mi bienestar por mi salud porque está aquí esto aquí me está matando mi gente me está matando en este lugar parece una cárcel federal no parece un apartamento de ancianos parece una casa para personas mayores si no aparece la cárcel federal por eso es que estoy buscando estaba buscando para moverme pero ya le puedo decir que ya tengo el apartamento así que sigan orando por mí sigan pidiendo a dios que dios verla ilumine mi camino y que me vaya bien por allá y que yo sea feliz que por lo menos estoy cerca de mi familia que cualquier cosa que me pase no estoy sola en una parte un edificio pequeño de cinco pisos nada más me dieron un piso 3 estoy todavía más bajito y me da pena por la perra porque lo que se acostumbra de nuevo a otro lugar no es fácil estoy sudando mi gente no va a ser fácil para ella pero los perros a todos se acostumbran y ya ya va en descendencia como uno dice no así que nada mi gente seguimos en este de la mudanza así que yo creo que voy a terminar este blog aquí no estoy segura vamos a ver si todavía le puedo grabar otro clic ya no voy a hacer más nada porque se me acabaron las cajas tengo que esperar que me espera mi esposo me traiga cajas nuevas y la que me va a traer ya ya entonces como me van a dar la llave viernes pues no me puedo mudar el fin de semana porque aquí no permiten mudanza a los fines de semana aquí permiten de lunes a viernes las cosas grandes era como ésta cosas grandes como esa y los muebles y todo eso pero si puedo empezar el fin de semana a llevar todas esas cajas y solamente quedarían las cosas grandes que por eso es que voy adelantando todo lo que va de caja y así pues el lunes si mi hija consigue quien me va a mudar o el viejo pues ya alguna empiezo a llevar las cosas más grandes una pregunta uno se muda se lleva las cosas grandes primero o las cosas pequeñas no sé pero nada mi gente en eso estamos así que el comedor hay que desbaratarlo completo porque esto no va a caber por la puerta porque es muy grande y hay que quitarle las dos piezas y hacerlo desmontarlo para poderlo mudar porque no cabe por la puerta pero eso es lo que yo no como ya son los muebles el biuro de la televisión que es éste eso la cama los dos biuritos de la cama y el comedor porque eso se queda la negra el estufa no son mío así que no tengo que aclarar con ella así que mi gente vamos a ver qué pasa vamos a chequear a ver si aparecen más cajas y no terminamos este primer blogs en la segunda les hago otros cuando me esté mudando o si me dejan grabar allá cuando me enseñen el apartamento porque todavía yo no lo he visto así que nada mi gente gracias gracias por ver los quiero mucho los amo y los adoro y nos vemos prontito 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 porque así que no me fuertes sigan morando ok nos vemos a lo mejor ahorita sigo con el blog o lo no lo terminamos aquí no se baila